La competencia mexicana maneja un formato de juego sumamente único. Año con año vemos a campeones diferentes y vemos a equipos caerse en instancias que normalmente no deberían. Sin embargo, con esto también viene el uso de la famosa palabra fracaso a final de temporada. Es por eso que ahora haremos reflexión sobre el exceso de uso de esta palabra en la liga mexicana. ¿Es un fallo? Oh my god. Ok, porque no estoy... You asked me the same question last year, Eric. ¿Tienes promocionado cada año? ¿En tu trabajo? No, ¿no? ¿Tienes que trabajas cada año? ¿Es un fallo? ¿Sí o no? No. Cada año que trabajas, trabajas hacia algo, hacia un objetivo. ¿Verdad? Que es una promoción, para poder cuidar de tu familia, para poder, no sé, proveer la casa para ellos o cuidar de tus padres. ¿Tienes que trabajas hacia algo? No es una falla, son pasos para un suceso. ¿Qué es el fracaso? Utilizando la definición oficial, es sencillamente un resultado adverso de algo que se esperaba saliera bien. Entonces, usando esa definición sin contexto, todos los equipos participantes del clausura 2023 son unos fracasados. Ya que, y espero que sea así, todos se disponen a ser campeones a principio de temporada. Entonces, al solo existir un campeón, pues por lógica, todos los demás son fracasados. Cosa que, evidentemente, no es así. Y hablando de la Liga Mexicana, es un torneo que, de acuerdo con su formato, permite en exceso los accidentes futbolísticos. ¿Cuántas veces hemos contado que el líder general sale eliminado ante el peor clasificado de la liguilla? O que el líder mismo pechea en las semifinales cuando la lógica misma indica que debería estar en la final por haber sido el equipo más constante. Pero la realidad muestra todo lo contrario. Y eso nos lleva a que el siempre injusto periodismo barato y amarillista se relamba los bigotes cuando un determinado equipo pierde una final. Una final, amigos. Lo recalco porque puede parecer que estamos hablando de la jornada 4. A final de cuentas es una final de liga. Y creo que ser segundo lugar no es fracaso. Si será decepción, también incluye el desgaste de pensar que otra vez tiene que pasar una larga temporada para intentar ver al equipo campeón. Pero considerarlo como fracaso es una situación grave que no merece un calificativo tan feo. Porque si el subcampeón es fracasado, los demás son peor que la escoria entonces. Y queremos escudar todo en que los equipos grandes y medianos tienen que estar ganando siempre, si no para qué existen. Imaginen ese pensamiento en la liga española, donde por creo que más de 15 años no ha existido un campeón fuera de los tres de arriba. Con este pensamiento, ¿para qué existe el Betis, el Valencia y esos clubes que nunca van a ganar? Es patético pensar así. ¿Sabes, Magda Jordan ha jugado 15 años, 1-6 campeón, los otros 9 años ha sido una falla? ¿Eso es lo que me dicen? No, Magda, es tu pregunta. ¿Sí o no? Ok, exactamente. ¿Por qué me preguntan esa pregunta? Es una pregunta falsa. No hay falla en el deporte. Hay buenos días, malos días. Algunos días puedes ser sucesos, algunos días no. Algunos días es tu turno, algunos días no es tu turno. Y eso es lo que es el deporte. No siempre vas a ganar. Algunos otros van a ganar. Y este año alguien más va a ganar. Es similar que eso. Vamos a volver al año, intentar ser mejor, intentar construir buenos hábitos, intentar jugar mejor, no tener 10 días de estrés con jugar malo en el básquetbol. Y espero que podamos ganar un campeón. Y ese pensamiento nos lo trasladan las televisoras con sus estándares y también las redes que se incendian pidiendo salidas de futbolistas, directivos y muchas cosas de ese estilo. Como lo veíamos al inicio, el fracaso no es eso. No en el deporte. Es un aprendizaje para llegar al nivel esperado. Justamente, por ejemplo, Fernando El Tano Ortiz dejó la dirección técnica del América luego de haber perdido contra Chivas y de la manera en la que perdió. Pero la realidad es que es un técnico muy bueno. Llevó al equipo a semifinales siempre y jamás probó el repechaje. Y por perder hacen que se tenga que marchar de manera muy injusta. Porque, ¿qué te garantiza que venga Marcelo Gallardo y que siquiera iguale lo realizado? Así es, absolutamente nada. Lo mismo ocurre con Bucetich. Literalmente dejó al equipo super líder y de la nada lo echan porque también perdió. Pero, ¿y el trabajo antes de eso no cuenta? ¿Acaso solo el título es válido? Definitivamente es un error echar a perder procesos por maravillas de una temporada. Por ejemplo, las Chivas se equivocarían si echaran a Pauno. Porque es cierto que perdió la final, pero las Chivas siempre han andado en repechaje. Y ahora parece que ya no estarán en esa instancia. Y es porque es un proceso. Los resultados inmediatos son una estrella que se mira muy pocas veces. Y esa presión que existe por siempre estar queriendo ganar es simplemente enfermiza. Y si nos metemos con los futbolistas es poco peor. No dejamos de decir que Alexis Vega es un fracasado y troncaso cuando literalmente entrena 3 o 4 horas al día y después se regresa a su mansión. Es cierto que no ha ganado nada, pero ya es fracasado solo por eso. O porque Faitelson lo dice. O porque André Marín lo dice. O también que Henry Martín es el campeón goleador, pero en liguilla es un muertazo. Ya por eso hay que sacarlo del equipo y que no regrese jamás. No cabe duda que la afición al fútbol siempre será un manojo de emociones difícil de manejar. Cuando se pierde, estamos molestos por el logro no conseguido. Y queremos que todos se vayan y que vengan nuevos jugadores y técnicos buenos. Pero lo mismo les pasará a ellos cuando pierdan. Y así va a ser un círculo interminable de odio, de frustración y demás cosas que no aplican. Nosotros deberíamos de ser aficionados sanos y estables. Hay que entender que ganar siempre no es opción. Y mucho menos en la liga mexicana. Y no, esto no es un pensamiento conformista o simplista. Es solo ver las cosas desde el lado amable de la razón. Muchos ven fracasos, otros solo ven oportunidades para llegar más lejos. ¿De qué clase eres tú? En fin amigos, si piensas que tu equipo fracasa cada vez que no es campeón, siento que al menos en liga mexicana no serás muy feliz que digamos. A menos que seas tigre, claro. Porque desde el año 2000 son el equipo que más títulos de liga ha ganado con 6. Pero eso quiere decir que en 23 años solo han ganado 6 veces. Lo cual no son tantas alegrías la verdad. El tema es disfrutarlo como tú lo quieras hacer. El fracaso es fracaso si así lo decides. Gracias por llegar hasta esta parte y nos vemos a la próxima.